de esos 5 de esos 8 restantes 5 de esos 8 restantes son los famosos batallones de la dignidad entonces los niveles de respaldo del oficialismo nunca han estado tan bajos es decir, el nivel de irritación y malestar es real, es real entonces ahí está la fuente de oportunidad para la oposición ahora la oposición entenderá cómo tendrá que maniobrar para aprovechar esa oportunidad la oposición se coordinará estratégicamente para tal cosa superará sus rivalidades, sus enfrentamientos internos, sus desacuerdos estratégicos le tienen miedo a las primarias y por eso tenemos que cuidar no estamos discutiendo aquí la ilegal, digamos, si es legal o no la inhabilitación si es inconstitucional o no, claro que es inconstitucional, claro que es ilegal pero es un hecho político fáctico y obviamente también es un hecho fáctico la legitimación que ya obtiene en la primaria el problema es que no lo puede ejercitar desde la perspectiva de candidata presidencial porque no se va a poder postular, ese es un hecho fáctico si a ella no la hacen registrar ese día, ella tiene que tener una carta bajo su manga de llevarlo al ladito de ella y decir yo voy con este y este es el que me va a representar a mí ya que tú no me quieres habilitar a mí de una supuesta inhabilitación yo voy a ponerte a este pero a mí sí me gustaría que ella nos dijera quién es esta persona porque no queremos repetición de barajita queremos una persona nueva una persona que en la parte de atrás no esté sucia que sea una persona honesta que sea una persona que sea una persona que sea una persona que sea una persona que sea una persona